Lamentablemente el lunes vamos a tener los mismos problemas que tenemos hoy, gane quien gane. La economía se encuentra en recesión, como es sabido, y los precios tienen una movida inercial que nos separan de un día para otro. El mayor problema es que estamos sufriendo esta semana, digamos, una corrida cambiaria preelectoral, por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Y entendemos que es así, que hace subir el precio del dólar, y lamentablemente hay que informar a la población de que eso empuja los precios otra vez hacia arriba, o sea que hay que esperar otro incremento nuevamente para fines de octubre y primer semana o primer quincena de noviembre. Bien, ¿cree usted que estas cifras que se dieron en septiembre del 5,9 de inflación puede ser peor? Sí, por lo menos se pueden repetir. Con la devaluación que estamos sufriendo en este momento, tranquilamente con un dólar de 65, 64 como está hoy en el sector minorista, llegando a 80 el contado con liquidación, que es el dólar mayorista, por así decirlo, por donde se fugan hoy la mayor cantidad de dólares del país, yo creo que esto va a empujar los precios con una inflación de piso del 5% tranquilamente. ¿Cree usted que esto de que han sacado el IVA, algunos productos, ayuda a bajar la inflación o no tiene nada que ver, los aumentan? Mira, que ayudó, ayudó, porque se vio en los super y en los negocios, se vio que los productos estaban con un precio más bajo, en la mayoría de los casos, en el pan, en la hierba, en los productos básicos, se vio. Que ayudó, ayudó. Sirve, y por supuesto que sirve porque la gente hoy tiene el salario deteriorado y esto es una ayuda, ínfima o no, es una ayuda al fin y es mejor que esté a que no esté. No sé si es la herramienta porque provoca muchos problemas a nivel de coparticipación, a nivel provincial, municipal, que a la larga te termina dando vuelta y le termina pegando al gobierno nacional de lleno. No sé si es sostenible en el tiempo, creería que no. Digamos que tendríamos de dos a tres años de inflación de dos dígitos tranquilamente, haciendo todo bien.